Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados para este conversatorio. Vamos a tener varias fases, pues lógicamente también le damos la bienvenida al vicerrector John Harold, a la vicerrectora Isabel que está en el auditorio, a los profes, docentes y a los trabajadores de la universidad y por supuesto a todos los invitados e invitadas. Queremos hacer un conversatorio porque también en otro canal paralelo a las cuatro de la tarde va a estar debatiendo los candidatos presidenciales a la presidencia de la República y nosotros queríamos en este conversatorio dar como unas pautas generales también de las propuestas que tienen los representantes a la Cámara de Electos en el marco de esta discusión aquí en la universidad y luego también hacer la transmisión en vivo y en directo del conversatorio general donde estarán los demás candidatos, en este caso a la presidencia, candidatos y candidatas. Entonces vamos a invitar aquí a la compañera Jennifer Pedraza, quien es representante electa a la Cámara por Bogotá, viene de todo el movimiento estudiantil, también con propuesta muy clara sobre educación superior. Entonces un fuerte aplauso para nuestra representante Jennifer Pedraza. Bienvenida. También tenemos aquí a una de nuestras egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Tamara Argote, también es representante electa a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Pacto Histórico, quien también nos va a acompañar con su mirada sobre este tema, la educación superior. Y tenemos a un liderazgo de trayectoria en los derechos humanos, en la defensa de las organizaciones, del movimiento social en general, al compañero Aliri Uribe Muñoz, quien también es representante electo a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Entonces también le damos la bienvenida a nuestro compañero. Por supuesto, el vicerrector Harold, que nos acompaña como anfitrión, quien nos va a dar la apertura a este evento, el saludo de instalación. Y quien les habla, Cristian Roballo, egresado también, representante al Consejo Superior de Egresados, edil de la localidad de Ciudad Bolívar en este momento, y bueno, acompañando los procesos también de fortalecimiento de la educación superior. Vamos a tener un poco la metodología, es básica la instalación por parte de la administración de la universidad. Luego tendremos una intervención de 10 minutos de cada uno de los panelistas, en la cual nos van a dar a conocer su apuesta desde el Congreso en torno a la educación superior. Cuáles son los retos que tenemos, cuál es la mirada que tenemos, y dentro de ese marco irla conectando con las propuestas también en términos legislativos, normativos, pero también de gobierno en el marco de sus candidaturas presidenciales. Esa sería como la propuesta. Y luego empezamos a interlocutar entre todos en una conversación que iremos moderando entre todos y todas para que a las cuatro o cuatro y media nos podamos conectar a la discusión general que se está dando con los candidatos presidenciales. Esa sería. Entonces le damos la bienvenida y la palabra a John Harold Córdoba, vicerector de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, yo, buenas tardes a todos y a todas. He preparado unas palabras muy concretas para poder avanzar en esta tarde. De antemano, un saludo a los que nos están acompañando esta tarde en el auditorio, profesoras, profesores, profesora Isabel, la profesora Carmen del Sindicato de ASPU Pedagógica, los funcionarios por estarnos acompañando en este espacio. Y desde luego, un saludo a nuestros invitados, a Jennifer Pedraza, a Tamara Argote y a Lirio Uribe, algunos llegando a la Cámara de Representantes por Bogotá y otros seguramente continuando en esta representación en la ciudad en el caso de Alirio. Y desde luego a Cristian, con quien nos hemos venido conociendo a partir de su representación de egresados en el Consejo Superior de la Universidad. El rector me ha delegado para dar esta bienvenida, pues porque él está en el otro escenario paralelo en la Universidad Nacional, precisamente continuando este ejercicio que resulta trascendental y es la reflexión sobre las políticas que se podrán emprender en el corto o en el mediano plazo con relación a la educación superior en el país y este mensaje de bienvenida va un poco encaminado con ese propósito. La Universidad Pedagógica Nacional y el Sistema Universitario Estatal. Este es un evento que también está coordinado desde el SUE. Las universidades que integran el sistema estatal también se hacen partícipes de este proceso o esta actividad que estamos organizando esta tarde. Les da la bienvenida a este conversatorio sobre las propuestas orientadas a la educación superior para la próxima legislatura y las propuestas de los candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo en Colombia. Nosotros como estudiantes, profesores, investigadores y funcionarios de las universidades estatales estamos en disposición de ofrecer todas nuestras capacidades para contribuir a dotar a la nación colombiana para lograr cerrar las brechas sociales en el campo político, económico y cultural que persisten en la sociedad colombiana. Por tanto, este conversatorio nos permite precisamente hablar, conversar de manera dialógica sobre la articulación de nuestras instituciones en los procesos formativos, la investigación pertinente y la proyección social del conocimiento con las comunidades y la sociedad en su conjunto para el avance de los saberes y la ciencia. Son varios aspectos que venimos debatiendo al interior del sistema universitario estatal que esperamos estén priorizados en el Congreso de la República y el Ejecutivo Nacional. Desde luego, el más visible es el tema de la financiación de las universidades públicas y la propuesta de modificación de la Ley 30 de 1992. El SUBE ha venido trabajando y proponiendo particularmente la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, aspecto que sigue pendiente de los acuerdos establecidos entre el movimiento universitario en diciembre del año 2018. Sin duda, la financiación es un aspecto central. Sin embargo, también queremos trabajar de manera integral sobre el tema de la calidad de la educación o la reflexión académica que nosotros hacemos y es también hablar de excelencia. A veces no es como tan claro en el debate a nivel nacional, pero la modificación del Decreto 1330 que regula los registros calificados y la calidad de los programas curriculares de distinto nivel en las universidades públicas es un aspecto que también estamos poniendo en el escenario porque hay allí también una comprensión sobre el quehacer de las universidades. Desde luego, también está la reforma del ICETEX. La articulación de la educación media con la superior y un tema de particular interés para la Universidad Pedagógica Nacional. Implementar la Ley 30 de 1992 en lo concerniente a que somos la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional en temas educativos. Esa ha sido una lucha también nuestra porque eso está estipulado en la Ley 30 de 1992. Sin embargo, su implementación no ha sido ejercida, no ha sido viable a lo largo de estas décadas. La UPN, quien se ocupa del campo de la educación y de la formación de los educadores del país, seguirá con las puertas abiertas para seguir conversando y proponiendo las políticas para la educación superior. Ya están las propuestas de la modificación del Decreto 1330. Están las propuestas de la modificación de la Ley 30 de 1992 con relación a los artículos 86 y 87. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas porque sus reflexiones son de especial interés para la comunidad académica y de toda la sociedad colombiana. Muchas gracias. Muy bien, entonces, con esta introducción vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. Vamos a empezar con la compañera Jennifer Pedraza, quien nos va a contar su apuesta como representante a la Cámara Electa, como dirigente del movimiento estudiantil en Colombia, de cuál es la propuesta que ustedes le están haciendo al país en términos generales y para eso vamos a tener diez minuticos para poder entre todos luego conversar. Entonces, Jennifer, bienvenida nuevamente. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todas, todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica Nacional, pero también al Sistema Universitario Estatal por poner este debate en medio de la agenda presidencial porque es increíble que en medio de una decisión tan importante como la que vamos a tomar en Colombia este año no haya estado en el centro de la agenda como se debe hasta ahora el tema de la educación superior como un derecho fundamental. Y cuando sale en la agenda ocurre como en el debate de Telepacífico, no sé si tuvieron la oportunidad de observarlo porque fue demasiado indignante cuando uno de los candidatos presidenciales sostuvo que las universidades públicas, mejor dicho, son todas universidades de garaje y son malas y por eso es que son gratis. O sea, una absoluta, no sé si es ignorancia, mejor dicho, ignorancia en el mejor de los casos de candidaturas presidenciales que hoy insisten en este tipo de planteamientos fue Enrique Gómez, el candidato de Salvación Nacional, pero pues él lo hace explícito, pero sabemos que hay otras candidaturas que a pesar de que no lo sostienen públicamente, pues pueden revisar, por ejemplo, el programa presidencial de Federico Gutiérrez, en donde no van a encontrar absolutamente nada sobre la educación superior pública, sino un planteamiento de insistir en lo que ya se ha probado en Colombia que no funciona, que son los programas de créditos condonables o de una apuesta para seguir endeudando a nuestra generación para poder acceder a lo que se entiende, a mi parecer, como un derecho fundamental que es la educación superior. Entonces, desde allí me gustaría partir y es que yo sé que en general, en quienes defendemos la educación pública como un derecho, esto está más o menos, o es un poquito obvio en la medida de que estudiar, educarnos, conocer el universo, pues lo entendemos como una necesidad básica de los seres humanos. Sin embargo, hoy en el mundo la verdad es que la corriente predominante es una corriente neoliberal que tanto en Colombia como en América Latina ha venido insistiendo en que la educación, lejos de ser un derecho y una apuesta colectiva como sociedad, es una inversión individual. ¿Cuál es el argumento? Bueno, si usted va a estudiar medicina, entonces usted se gradúa y se va a ganar un sueldazo, entonces pues pague por estudiar. Pero esa perspectiva, digamos que desconoce los efectos y los efectos que la educación tiene sobre toda la sociedad, desconoce que tener médicos y médicas de las mejores calidades, por ejemplo, es lo que nos salva en medio de una pandemia, desconoce que el arte, que la sociología, que la ingeniería, que la economía y todas las disciplinas en general, pues hacen parte de las necesidades que nuestra sociedad tiene para funcionar. Esto es muy importante porque es bajo esa línea y bajo esa idea de que la educación es una inversión individual que han venido justificando el endeudamiento de la juventud como el principal, o como el principal mecanismo de acceso a la educación superior. Entonces, pues si usted es el único que se va a beneficiar de su título, pues pague sus créditos del ICTEX con tasas absolutamente altísimas, que es lo que ha venido pasando en Colombia, pero esto digamos que ha tenido algunas etapas en las que me gustaría detallar. Mi planteamiento y lo que yo les voy a presentar aquí hoy, y creo que esto está contenido también en el programa presidencial de Sergio Fajardo, y es nuestra apuesta en el Congreso de la República, parte de entender la educación superior como un derecho fundamental. Es decir, obvio que entramos a estudiar y nos interesa tener un mejor salario cuando nos graduemos, claramente, pero ese no es el único objetivo de la educación. Uno, Colombia no se va a desarrollar y no va a salir adelante si no tenemos suficientes profesionales para atender las necesidades y para pensar los problemas de nuestro país de forma autónoma, pero dos, incluso el conocimiento así no sea aplicable en una primera instancia, es fundamental defenderlo. Gran parte de los planteamientos de Maxwell, por ejemplo, y de Newton y de Einstein, en su época ni siquiera se entendían o no podían aplicarse necesariamente. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿por eso no nos interesa investigar? No. El conocimiento así no sea aplicable en una primera etapa, es un fin en sí mismo para las sociedades, y desde esa perspectiva nosotros vamos a partir. ¿Qué pasa? Como nunca hemos tenido el gobierno en estos últimos años, y especialmente desde la década del 90, con la Constitución del 91, que abrió la puerta a la mercantilización de varios derechos, como la educación superior, se aprobó la Ley 30 de 1992. Ya ahorita el vicerrector con mucho detalle explicaba que eso está en el centro del debate, la necesidad de reformar esta ley, porque la ley lo que hizo fue congelar el presupuesto de las universidades públicas en su artículo 86, para que creciera exclusivamente con la inflación, que es como crecen los precios de la papa, la yuca, la leche, la carne, pero resulta que las universidades, uno, ni compran papa, ni leche, ni yuca, ni carne, sino que tienen otras necesidades, y dos, al congelarle los recursos, sus ingresos, los de las universidades públicas, no crecieron al mismo ritmo que creció la cobertura. Obvio, las universidades, viendo que cada vez éramos más jóvenes los que nos presentábamos a estudiar en las universidades, pues triplicaron su cobertura. Del 92 al 2018, las universidades públicas triplicaron su cobertura, sin que el gobierno nacional les diera un solo peso adicional en términos reales. Y es por eso que hoy se caen los techos, que pues aquí los profes lo pueden decir, que para cambiar un bombillo no tenemos recursos suficientes, ni siquiera hay agua potable en muchas de las universidades públicas. La Universidad Popular del César lleva en paro varias semanas porque ni siquiera ha habido recursos para pagarle a sus docentes. Yo sé que aquí hay problemas adicionales, pero pues creo que lo estructural es una política que lleva 25 años asfixiando a las universidades públicas. Por eso creo que hay que reformarla. Yo sé que no es el único problema, sé que el único problema no es la financiación, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los problemas más sentidos, y lo digo desde mi experiencia personal, es el problema de las violencias basadas en género en las universidades públicas. Pero si no tenemos recursos, por ejemplo, para implementar los protocolos para atender violencias basadas en género, o para contratar profesionales formadas especialmente en estos temas, pues no vamos a tener cómo implementarlos. No hemos podido contratar más docentes de planta, ampliar esa planta docente para que los profes que llevan 15 años siendo profes ocasionales puedan presentarse y convertirse en profesores de planta si no aumentan los recursos. O sea, de alguna forma, todo el resto de los problemas que vivimos y que padecemos en la educación superior tienen un vínculo directo con la asfixia presupuestal que han tenido nuestras instituciones. En ese contexto, siempre que marchamos los estudiantes, nos decía el gobierno, no, es que no hay un peso, ustedes quieren todo regalado, no ven que el déficit presupuestal, pero toda esta tesis se vino abajo en el 2014, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos implementó lo que todos conocimos como ser pilo paga. Hoy ser pilo paga sigue existiendo solamente que bajo el nombre de Generación Excelencia, Generación Excelencia. Entonces, ser pilo paga fueron 3.2 billones de pesos destinados a endeudar 40.000 jóvenes de los mejores resultados del ICFES, o del SABER-11 como ahora se llama, y esa fue la superapuesta del gobierno de Santos. Con eso lo que demostramos fue que era pura paja, que no había recursos, porque a las universidades públicas les transfieren 3.6 billones de pesos, o sea, casi lo mismo que le dieron a ser pilo paga, en un año, en un año le dan esa plata a las universidades públicas para 600.000 estudiantes. O sea, no me digan que es porque no hay recursos que han desfinanciado a las universidades públicas, si a la hora de endeudar a la juventud, ahí se aparecen mágicamente los 3.2 billones de pesos para financiar en el ICETEX, y que al final la mayoría de esos recursos terminaron, hay que decirlo abiertamente, en universidades privadas. Entonces, esta tesis de que no hay recursos, yo creo que está supremamente refutada, y ahora en el Congreso de la República me alegra que haya una bancada en general democrática, en la que seguramente vamos a coincidir con diversos sectores, porque estos artículos, el 86 y el 87, hay que reformarlos. De otra forma, nuestras universidades van a seguir acumulando faltante, y literal, estando a punto de caerse encima de sus estudiantes. Entonces, porque yo sé que ya me queda poquito tiempo, quisiera terminar diciendo que esta es la mitad de los estudiantes, ¿cierto? La mitad de los estudiantes de la educación superior estamos en universidades públicas, pero la otra mitad están en universidades privadas. Y yo sé que hay universidades privadas de muy buena calidad, los avantes, las averían al Rosario, pero hay un problema del que yo creo que poco se habla, y es la existencia de ánimo de lucro en las universidades privadas. A pesar de que la ley 30 hoy prohíbe que haya ánimo de lucro en las universidades privadas, en la práctica lo que ha habido son escándalos cada seis meses de universidades privadas que cogen los recursos de los estudiantes, que con mucho esfuerzo pagan matrículas millonarias en este contexto que hoy está viviendo nuestro país, y en vez de invertir esos recursos en la calidad de las universidades privadas, se los embolsillan. Recientemente el escándalo de la Universidad Sergio Arboleda, pero esto ha pasado también con la Universidad San Martín, y son un montón las universidades privadas que operan hoy con ánimo de lucro, y esto es muy crítico porque siempre que haya ánimo de lucro, lo que va a estar en juego, lo que se va a comprometer, es la calidad misma de las universidades privadas, cuando las familias se esfuerzan un montón por pagar matrículas costosas. Hay un debate que se ha propuesto en materia de educación privada, que es sobre el tema del ICETEX. Yo personalmente no creo que la mejor alternativa sea eliminar esta institución, porque hoy no tenemos la suficiente capacidad para absorber a toda la juventud que está presentándose al sistema de educación superior. Esa es la verdad, porque las universidades públicas tienen décadas de asfixia presupuestal, y también porque hay que reconocerlo, hay personas que deciden libremente estudiar en una universidad privada. El debate sobre el ICETEX, a mi parecer, son las condiciones del crédito educativo. ¿Por qué el ICETEX hoy cobra intereses sobre intereses? No es sencillamente porque quienes lo dirijan no comprendan la educación como un derecho, aunque también, sino porque el ICETEX hoy se financia con créditos del Banco Mundial, que son excesivamente costosos. O sea, el ICETEX, por ejemplo, el Banco Mundial le presta, supongamos, dos dólares al ICETEX, y el dólar estaba en dos mil pesos antes, ¿cuánto le debemos? Cuatro mil. Pero hoy, con dólar casi a cuatro mil pesos, pues en vez de deberle cuatro mil pesos, le debemos ocho mil, y obviamente no es el ICETEX el que paga, sino las familias colombianas. Y a esto no le he puesto las altísimas tasas de interés que el Banco Mundial le cobra al ICETEX por prestarle plata para financiar la educación de Colombia. Para mí, el gran debate sobre el ICETEX está en su fuente de financiación, y en cómo garantizamos que no se vuelva un crédito que someta la vida de la mayoría de las personas, y sobre todo, que no sea una obligación de las personas que no pueden pasar a una universidad pública pilas, no porque no tengan los méritos o porque no sean inteligentes, sino porque los cupos de las universidades públicas son insuficientes, sino que las personas que deciden estudiar en una universidad privada, pues lo hagan porque así lo desean, más no porque las universidades públicas no pueden ofrecerle una oportunidad de acceder a un derecho fundamental. Estos planteamientos, a mi parecer, están recogidos en el programa presidencial que hemos construido, del cual yo he hecho parte en la construcción del programa de educación superior. Uno, hablamos de la necesidad de aumentar la planta docente de las universidades públicas, que eso pasa sí o sí por reformar la ley 30, porque de otra forma no es posible aumentar gastos recurrentes si no se garantiza una base presupuestal. Hablamos de la necesidad de reformar el ICETEX bajo estos criterios que les acabé de presentar. Hablamos de una guerra frontal contra el ánimo de lucro. Es que esto es muy descarado porque, por ejemplo, en la costa, varias universidades públicas ya han sido descubiertas con ánimo de lucro. Y entonces, en vez de perseguirlas, lo que hace el gobierno, lo que hizo este gobierno del presidente Iván Duque, fue darle el Ministerio de Ciencia y Tecnología a una de las personas vinculadas, a una de esas universidades con ánimo de lucro, que además había hecho plagio en una de sus publicaciones. O sea, esto sí es un descaro y una muestra de que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la educación han estado nunca en el centro de la agenda de estos pésimos gobiernos que hemos tenido en estos últimos años. Entonces, para terminar, esto es muy, muy clave. Nada de esto lo vamos a poder lograr si no existe un movimiento social fuerte. Aunque tengamos una fortaleza importante en estas elecciones al Congreso de la República, yo creo que el movimiento social, profesoral, de trabajadores de las universidades públicas y de los estudiantes, tiene que volver a salir a las calles para aprobar estas causas, porque los primeros que se van a poner a estas luchas van a ser los organismos multilaterales que van a castigar a Colombia, pero los pueblos son dignos y yo sé que han resistido en muchas ocasiones y eso es algo que pues está en nuestra agenda y sin lo cual no vamos a poder hacer ninguna de estas transformaciones. Así que pues les necesitamos para ello. Gracias. Muy bien, entonces aquí un contexto general en ese poco tiempo de lo que es la propuesta de reforma de la Ley 30, el derecho fundamental a la educación, el tema de violencias basadas en género, todo lo que tiene que ver con la planta docente, la reforma al ICETEX, guerra frontal contra el ánimo de lucro y por supuesto pues todo lo que tiene que ver con las altas tasas de interés de estos créditos educativos. Vamos entonces ahora con una de nuestras egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional también, Tamara Argote, representante electa a la Cámara de Representantes por Bogotá. Bienvenida, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente muchas gracias compañero egresado también de la universidad. Para mí es un gustísimo y un honor estar aquí y estar justamente en este sitio que fue donde me eduqué por cinco años. Yo soy licenciada en educación física, recreación y deporte y me gradué hace 22 años de esta universidad. Y quiero decir que fue una decisión, pues, una de las mejores decisiones de mi vida porque encontré el sentido, bueno, alcancé, pasé en las tres universidades, me presenté en la nacional, en la distrital, la ingeniería electrónica y aquí educación física y empecé incluso a estudiar en la distrital y en la pedagógica al mismo tiempo. Una en la jornada de mañana y otra en la jornada de la tarde y tenía 16 años, o sea, era muy chiquita. Y la experiencia que empecé a vivir aquí en la universidad fue realmente una experiencia, pues, revolucionaria. Incluso que me hizo transformar mucho mi experiencia social, mi experiencia política y mi experiencia académica porque encontré que a través del cuerpo y la herramienta que tenemos de conocimiento, que es el cuerpo la herramienta principal, es la que nos permite construir soberanía y construir emancipación. El cuerpo generalmente no es reconocido en este proceso porque pensamos que conocemos, pues, a través de las otras herramientas que son externas a nosotros, pero realmente el cuerpo es nuestra primera herramienta de conocimiento y por eso agradezco estar acá y por eso agradezco que sea justamente en este auditorio, pues, donde pasé muchos años de mi vida. Quiero decirles que en ese sentido, en ese sentido la apuesta por la educación y en particular la apuesta por la pedagogía en la educación y por el fortalecimiento del papel que cumplen las universidades, que construyen la pedagogía, que forman a los maestros, pues, es fundamental y tenemos que hacer un énfasis en el papel que construye la universidad, que representa la universidad pedagógica en todos los procesos, no solamente de reformas que necesitamos hacer, sino en la garantía de que las transformaciones sean duraderas y sean sostenibles. Sin educación, pues, la educación es la que nos garantiza que nuestra sociedad camine por los caminos de la paz, por los caminos de la justicia y por los caminos de la igualdad. Entonces, pues, muchas gracias y ya, con referencia, ya voy a desarrollar como mi presentación en tres partes, como tres tesis fundamentales. La primera tesis fundamental y que debemos nosotros, como docentes y como docentes de docentes, desarrollar es la importancia de fortalecer el papel de la educación pública y de la educación superior como la función social que debemos reconocer. Y la función social, pues, supera todas las otras, digamos, propuestas que tenemos que discutir en el tema del ámbito de los negocios universitarios, de los negocios del mercado, que han sido durante los últimos 20 años, pues, la apuesta general de las reformas que se han vivido en nuestro país. Entonces, la apuesta porque la educación superior contribuya y se le fortalezca y se le garantice el papel social que aporta en la construcción de sociedad y en el desarrollo general de la sociedad, pues, la tenemos que defender. Y creo que nosotros, como bancada general, que vamos a lograr constituir una bancada importante de educación en el Congreso de la República, pues, vamos a garantizar eso porque somos la sumatoria de luchas, de décadas de luchas, de docentes y de defensores de los derechos fundamentales que hemos sumado a esto por décadas. Y hemos dado las luchas que vamos a lograr consolidar en estos años que vienen y en este proceso que viene de fortalecimiento legislativo, de institucionalización de estas luchas en lo gubernamental y en lo legislativo. Entonces, por eso, unas felicitaciones también a todos los que hemos hecho parte de esto. En esto no estamos simplemente quienes estamos siendo elegidos o quienes estamos siendo visibles, sino quienes hemos estado haciendo parte de esa construcción histórica por la defensa de la educación pública, pero además por la defensa de la construcción de proyectos pedagógicos revolucionarios. Que nos han sido, pues, cortadas las herramientas, cortadas, si se puede decir, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista simbólico, es que llevamos dos décadas y casi tres décadas en las que los gobiernos nos atacan y nos quitan la agencia, la agencia como docentes que tenemos en la construcción de sociedad, en la construcción de cultura, en la construcción incluso de política, porque nos van recortando la oportunidad que tenemos de agenciación frente a la sociedad. Entonces, por ese lado, es bien importante que nosotros mantengamos y nos mantengamos firmes y como organización social en el fortalecimiento de esto, en el control político a esta situación, porque tenemos que garantizar que la universidad y la universidad pública sea garante del papel en el humanismo y en la construcción de sociedad. De un segundo lugar, quiero hacer un énfasis en esto y es que muchas veces, de pronto, si bien hay recursos que podemos conducir hacia reformas sociales importantes, también tenemos que decir que en los últimos años hemos tenido una destinanciación absoluta del Estado y las políticas neoliberales, si bien hemos partido de un escenario constitucional muy importante, porque la constitución política del 91 nos dio herramientas de reconocimiento, herramientas de participación, herramientas de reivindicación de los derechos, pero a partir de allí se empezaron a hacer reglamentaciones que nos las fueron quitando y nos las fueron recortando. Y entonces esas reglamentaciones son las que nosotros, nosotras y desde el legislativo, pero además desde la apuesta gubernamental, tenemos que garantizar, recobrar las herramientas que teníamos para la conformación, la constitución y la consolidación de un Estado social de derecho. Y por eso es importante que hablemos de una política fiscal con base, con principios, con pilares de justicia y de igualdad. La política de impuestos, la política fiscal, es la que nos quita y nos ha quitado los recursos que son esencialmente para el fortalecimiento social en educación, salud, en saneamiento y en todo lo que venimos en requerimiento y en crisis durante los últimos años. Entonces es fundamental que hablemos específicamente de reformas, de reformas económicas, de reformas de financiación que garantizan que el dinero llegue a las arcas del Estado, que llegue porque no está llegando. La política fiscal de los últimos años ha permitido que se desfinancie el Estado porque hay políticas que garantizan que las grandes capitales no paguen impuestos, que puedan evadir o que puedan estar exentos o que puedan estar privilegiados con incentivos, obviamente, de principios ideológicos neoliberales para garantizar que se puedan fortalecer los capitales. Y si bien sabemos, en los últimos años, el crecimiento del capital privado ha crecido casi que cuatro veces lo que crece el crecimiento público. Nosotros tenemos un crecimiento de capital privado de alrededor de 8.5% anual, mientras un crecimiento del público, del ingreso de la nación, de alrededor de tres puntos. O sea, que eso es enorme. Quiere decir que las políticas de Estado favorecen el crecimiento del capital, pues eso no es un secreto, pero en concreto se puede medir y se puede medir cómo se desfinancia en billones la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en saneamiento. Y eso lo tenemos que transformar. Y esas son transformaciones estructurales en las que nos tenemos que empeñar, que seguramente no van a ser fáciles de hacer, porque los grandes dueños del capital, pues no nos abren las puertas a decir, bueno, ustedes tienen ya todo el derecho de reformar y nosotros vamos a dar vía libre a que las decisiones políticas y programáticas que ustedes tengan las puedan implementar. Entonces, es importante que nosotros, al hablar de reformas y de transformaciones políticas importantes en temas educativos, también pensemos lo importante que es garantizar que el dinero que podamos recobrar, que podamos recuperar, que no estamos recibiendo, en primer lugar, pues lo podamos tener. Y en segundo lugar, que el dinero que recibamos, ahí sí, pueda ser invertido de manera justa para resarcir toda esta deuda histórica que ya se tiene, que hablamos de más de tres billones, para poder salir de la crisis y quedar un poco al día, pero no hablamos de los billones que se necesitan para garantizar la ampliación en la cobertura, la calidad, la pertinencia, pero además la garantía de que la educación que estamos haciendo pueda generar procesos de productividad, procesos de proyección, procesos de ascenso social, no solamente en la persona que se educa, sino en el conjunto social que rodea a la persona. Entonces, es de gran importancia que seamos conscientes de esto. A veces nos dedicamos a generar, digamos, discursos o proyecciones importantes, políticas e ideológicas, pero no entendemos lo que significa que una reforma educativa, tanto de la Ley 15, tanto del Sistema General de Participaciones, como de la Ley 30, tiene que repercutir directamente en reformas de Estado, de la Constitución Política, del Sistema General de Participaciones, de la Ley de Transferencias, que nos permite tener en los municipios la capacidad para invertir el dinero en las políticas que necesitamos. Y nosotros, desde el Pacto Histórico, hemos venido desarrollando las tesis importantes de transformación del modelo. Nosotros tenemos que, si bien no comprometernos en la reforma absoluta y de un día para otro, pero sí en una transformación progresiva de los modelos sobre los cuales hemos estado acostumbrados a ser gobernados. Y nosotros debemos tener la claridad y la conciencia de que tenemos que avanzar progresivamente en un sistema universitario y en un sistema de educación universal, gratuito y de calidad. Porque siempre nos tienen como un límite hasta donde podemos llegar y hasta donde podemos garantizar, pero tenemos que, en esta oportunidad que es universal, que es histórica, que no nos ha sucedido nunca antes, pues darnos la posibilidad de avanzar a pasos más grandes y pretender lograr luchas que hemos batido durante varias décadas. Entonces, pensar en la educación gratuita, de calidad, universal, y es decir que para todos y todas la podamos garantizar en el mediano y en el largo plazo, tiene que ser una obligación nuestra y tiene que ser una obligación de agenda política, de la bancada que se posesiona, que se posesiona el 20 de julio, pero que mañana, mañana nos entregan las credenciales. Entonces, tenemos que garantizar esto. Y yo quiero hacer este énfasis, es porque la ley 30, igual que la ley de educación, igual que el sistema de transferencias, lo tenemos que reformar dentro de un gran cúmulo de reformas que tenemos que hacer, que son estructurales, es porque el modelo sobre el que nosotros vamos a gobernar y sobre el que nosotros vamos a legislar, es un modelo diferente al modelo que nos han enseñado durante los últimos años. Nosotros sabemos que esto, pues hace parte de una estructura macroeconómica y de un sistema global, no estamos echando globos, pero sí creemos que las apuestas las tenemos que dar desde un posicionamiento ideológico y programático, pues diferente. Y estas apuestas nos garantizarán, al mediano y a largo plazo, y con un sistema educativo también, que corresponda a estas necesidades, que desde la educación preescolar, de calidad, desde los ciclos, que no garanticen la deserción como lo estamos haciendo, cada ciclo pareciera que lo hubieran diseñado, es para que allí terminaran y se quedaran un porcentaje de personas. En el ciclo de primaria se queda un porcentaje, en el ciclo de noveno se queda otro, en el ciclo de once se queda otro, y lo que tenemos es que estructurar un modelo pedagógico que nos permita articular y armonizar esos procesos para garantizar, como en otros países, que el flujo entre todos esos ciclos, pues garantice que las personas salgan a ser parte de un sistema productivo, pero además de un proceso de ascenso social. Con nosotros, tengan la garantía y por favor, hagan parte, no les digo de una decisión política, sino de un conjunto de construcción permanente, de una mesa de trabajo permanente, para garantizar que las políticas públicas, pero además que la agenda programática del Congreso de la República, corresponda a las necesidades que requerimos en la base, en la sociedad y en los diferentes sectores poblacionales y sectoriales. Entonces, yo les agradezco por estar acá, les agradezco también por tener la inquietud y la iniciativa de construir también educación y de hacer parte de esta revolución que nos ha tomado muchos años, muchas décadas, pero que nos seguirá tomando con todo el interés y la voluntad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, tocas el tema de la desfinanciación, la importancia de hacer una reforma político-fiscal, ampliar con ello la capacidad de adquisición de recursos para ampliar cobertura y, por supuesto, reformar el sistema general de participación, y propones una reforma progresiva. Entonces, vamos a escuchar a Lirio Uribe Muñoz, también ha sido representante a la Cámara, nuevamente llega a este escenario a defender su trayectoria, el tema de los derechos humanos, y hoy es nuevamente electo representante a la Cámara por Bogotá. Bienvenido, Lirio Uribe Muñoz. Gracias, buenas tardes. Pues, de verdad, muy contento de estar acá. Espero que en el próximo evento nos inviten para escuchar las propuestas de ustedes, que son los que hacen educación y saben hacer educación, y conocen los problemas y conocen las soluciones, pues, para hacer un intercambio. Bueno, agradecer, por supuesto, al vicerrector, a John Jairo Córdoba, a Jennifer, a Tamara. Es muy bueno que el Congreso se renueve con mujeres y con mujeres como ustedes. Y, obviamente, agradecerle a Cristian también la invitación. Vamos a llegar a la Cámara a 140 congresistas nuevos, y de los 31 representantes a la Cámara del Pacto, solamente hay uno que está activo, que es David Racero. Es decir, hay como una ola de renovación. Vamos a llegar 51 o 52 congresistas nuevos del pacto, pero vamos a llegar a alternativos, es decir, sumando las otras bancadas, casi 100 congresistas. Pues, que tengamos bastante escenario de oportunidad. Y, lo digo porque, pues, la aspiración que yo tengo, porque no quisiera ser congresista de oposición, ya lo fui, no fue sabroso, como dice Francia, porque, a pesar de que le apostamos a la paz, hicimos los acuerdos de paz, hicimos el frastrack, hicimos la reglamentación de los acuerdos de paz, pues, legalmente, el escenario de un congresista de oposición es muy precario y muy hostil. Básicamente, uno llega ahí, es a atajar micos y a pelearse con todo el mundo y a hacer control político. La lógica con que nos estamos reuniendo y dialogando la bancada del pacto histórico, es que vamos a llegar como bancada de gobierno. Y eso asume cambiar el chip. Eso asume que nosotros tenemos que pensar en el proyecto de país que queremos y en el proyecto de país que queremos implica pensar en los modelos educativos y en las propuestas educativas. El programa del pacto histórico, que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, que ustedes lo conocen, pues, realmente tiene un esbozo muy precario en todos los temas. Digamos que son líneas macro que están abiertas a la discusión y al debate. Y, por supuesto, nosotros partimos también en todo el programa del reconocimiento. Y por eso el reconocimiento inicial que yo hago es que son ustedes, como profesores y como profesores de la educación superior pública, pues, los que están llamados a construir las políticas públicas, que se pueda cumplir lo que tú planteabas, de que la universidad pedagógica sea el órgano asesor por mandato legal del gobierno en materia y en temas de educación. ¿Qué dice el programa? Pues, el programa dice que defiende una educación superior pública gratuita y de calidad que la propuesta es que en el gobierno del pacto histórico se tenga un progresivo acceso a la educación pública gratuita y de calidad a nivel tecnológico, universitario, para que los jóvenes realicen sus sueños, para que los jóvenes no se frustren, como sucede hoy en Bogotá, por lo menos de 100 bachilleres, pues, apenas 17 van a la universidad. De tal manera que lográramos que todos los jóvenes que quieran ir a la universidad, pues, tengan el acceso. Se plantea crear un sistema nacional superior de educación superior, a través del cual se fortalezca toda la red de universidades públicas, lo que implicaría fortalecer lo existente, crear seguramente nuevas universidades, nuevas sedes, nuevos programas y demás para fortalecer todos estos temas. También se habla de fortalecer el SENA, también fortalecer la educación media, porque uno de los temas también ha sido la precariedad de la educación secundaria. Y se plantean unos retos, unos retos que tienen que ver con la cobertura, cómo ampliar esa cobertura, cómo garantizar el acceso, cómo garantizar la permanencia, cómo garantizar la calidad y la pertinencia a la educación, y cómo avanzar en la investigación, en todo lo que tenga que ver con articulación con el sistema de ciencia y tecnología. Obviamente, lo ha dicho Petro en muchísimas intervenciones, también lo ha dicho Francia, pues cómo aumentar el presupuesto público para todo el sistema educativo y para pagar esos pasivos de la educación superior, que en alguna ocasión se decía que estaban sobre el orden de los 16 billones de pesos. Cómo mejorar la infraestructura educativa, cómo mejorar el acceso a internet, los estudios que se tienen hoy, recordemos que la mayoría de los estudiantes de las universidades públicas son de los estratos 1, 2 y 3. Y cómo el 38% de los estudiantes de universidad no tienen acceso a internet. Esto fue una encuesta que hizo el profesor de subería y en los colegios, pues es aterrador, el 66% de los colegios públicos. En la pandemia se nos vendió el cuentazo de que los chicos hacían educación virtual. Resulta que en las ciudades hay cobertura de internet y más equipos tecnológicos en un 51% de las familias y a nivel rural en 9%, por cierto. Entonces, ese tema de la conectividad sigue siendo un desafío democrático también para garantizar eso. La pandemia lo que hizo fue visibilizar las crisis. En el segundo semestre del 2019, el estrato de deserción a nivel de universidad pública fue del 72% en el estrato 1 y 2. Ese fue un estudio que hizo la javeriana. Y como ya se dijo acá, pues hay reformas pendientes como el artículo 86, 87 de la ley 30, que lo que nosotros estamos pensando como bancada de pacto histórico es que nosotros esto lo hagamos con la gente. Nosotros vamos a tener unos piecitos en el Congreso, pero necesitamos millones de pies en las calles para agenciar las reformas estructurales porque esto va a tener mucha oposición. Y obviamente van a tratar de seguir atacando la universidad pública como se ha hecho históricamente desde el establecimiento, desde la educación privada. Y lo hemos dicho nosotros de manera insistente. Nosotros lo único que queremos como pacto histórico es aplicar la Constitución del 91, que no se ha aplicado. Ese artículo 67 que dice que la Constitución es un derecho fundamental, que la educación es un derecho fundamental y bueno, todo lo que tiene que ver con el acceso y demás. Entonces, digamos que la invitación que yo hago es ¿por qué no nos sentamos a hacer una discusión o por qué ustedes no ponen la agenda que debería tener un gobierno alternativo en materia educativa? Yo sé que ustedes lo han hecho, que tienen estudios, que tienen documentos, pero eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo en muchos niveles. Yo creo que los programas últimos, el de Serpilo Paga, no lo voy a repetir porque ya lo dijeron aquí las compañeras, o el programa de Generación E que visita, que, digamos, beneficiaron algunos jóvenes o algunos miles de jóvenes, en el caso de Serpilo Paga, 39 mil, casi 40 mil jóvenes. En el caso de Generación E, 119 mil jóvenes, a pesar de que disminuyó el presupuesto de Serpilo Paga y que era financiar la demanda, es cuál es la propuesta buena. Hoy parece que la propuesta buena es hija de la pandemia y es hija de la movilización y es hija de la movilización de los maestros y de los estudiantes que es la matrícula cero. Creo que es la propuesta razonable que nosotros quisiéramos impulsar para garantizar que la matrícula cero sea pues una bandera del gobierno del pacto histórico que hoy está para garantizada de alguna manera lo hizo Duque por la presión y por la situación hacia los estratos 1 y 2 de manera parcial y que habría que mirar cómo se hace extensiva y en qué márgenes a los estratos 3, 4, 5 y 6. Las bancadas alternativas presentaron dos proyectos de ley uno por el cual se creaba o se garantizaba la matrícula cero y otro por medio del cual se establecía la educación gratuita por supuesto proyectos de ley que no tuvieron feliz término por razones obvias en el congreso que tenemos actualmente. Eso significa entonces que pues hay un recorrido de experiencias de cómo tratar de garantizar ese acceso. las universidades públicas como ustedes saben aumentaron la crisis en el marco de la pandemia en la medida en que el 52% de las universidades públicas como la pedagógica también pues eran recursos autogestionados o generados por las mismas universidades. Es decir a los rectores no los pusieron solamente a hacer academias sino a hacer negocios a gerenciar y a buscar plata y a poner sombrero. ¿No? Se hizo la mezcla. Y obviamente pues eso ha sido un problema porque pues los han puesto en una competencia desigual con el sector privado. Y por otro lado pues la dignificación de los profesores es otro de los grandes desafíos como dignificar la profesión del docente a través de las plantas de personal y a través de eliminar el contratisto. La autonomía universitaria sigue siendo otro desafío. La calidad y la adecuación curricular también y la articulación de la educación con el mundo del trabajo porque creo yo que ahí ha habido también un problema. El desafío de invertir en investigación e innovación lo que Petro ha llamado muchas veces la democratización del conocimiento y cómo lograr que realmente la educación nos lleve a la igualdad. cómo lograr educar por la solidaridad por la vida por la naturaleza por la paz cómo educar por la autonomía para que tengamos ciudadanos libres cómo también fomentar el amor por la lectura el amor por la investigación por generar conocimiento y creemos que la paz se hace desde las aulas. Entonces lo que nosotros queremos es una política de Estado para la educación superior de cobertura y de calidad y obviamente no lo vamos a hacer sin contar con ustedes es decir yo insisto en eso los que tienen la experiencia del conocimiento son ustedes los tres que estamos en la mesa estamos de acuerdo la única diferencia que hay con Jennifer es que en el programa del pacto histórico frente al ICT es lo que se propone es que el ICT bueno solucionar el problema de las deudas mirar cómo se condonan o qué se hace con ese pasivo que tienen los jóvenes y dos dejarlo como un órgano de crédito especializado solamente para financiar educación de pregrado y de especializaciones maestrías doctorados en el exterior es decir reducirlo a el tema educativo en el exterior lo cual tendría coherencia si se avanza en la gratuidad de la educación superior entonces yo lo que les invito yo donde voy vivo poniendo tareas buscar votos y todo eso pero acá como estamos en evento académico lo que lo que yo propongo acá es que le metamos el diente a esto es decir cambiamos el chip o sea ya la universidad pedagógica pues no debe estar peleando con el gobierno para tener plata sino que la universidad pedagógica va a tener congreso y va a tener gobierno entonces cuáles son las propuestas que tenemos para realmente garantizar que podamos tener un gobierno exitoso en un proceso de transformación que no va a ser en cuatro años nosotros estamos hablando de un frente amplio porque estamos hablando de varios gobiernos obviamente con diferentes gobernantes hombres mujeres para poder garantizar en una propuesta a 30 años de que queremos hacer con la educación superior en Colombia yo espero que ustedes tengan eso en la cabeza que deberíamos hacer en 30 años con la educación superior en la Colombia para desarrollar el país para hacer tecnología ciencia innovación inteligencia artificial como vamos a manejar todo esto a 30 años eso debería ser lo que deberíamos estar pensando hoy y que podemos hacer en estos cuatro años para generar la confianza en que vamos a defender la educación pública la educación superior pública y que vamos a hacer que esos gobiernos de frente amplio puedan ser reelegidos por varios periodos para tratar de enderezar lo que no lo que se torció en 200 años de malos gobiernos muchas gracias muy bien compañero entonces con esta intervención de Alirio por supuesto que recoge la propuesta de matrícula cero fortaleciendo pues el alcance y mirar realmente su posibilidad de realización el tema de las propuestas que han quedado inconclusas en educación gratuita en el congreso por la composición del mismo tema la autonomía la calidad educación y trabajo investigación e innovación y prácticamente lanza una idea que puede ser síntesis que las tres vocerías que se encuentran aquí puedan continuar un intercambio con la universidad pedagógica con sus maestros con sus académicos con los estudiantes en perspectiva de fortalecer la construcción de un programa de política pública y de reforma a todo aquello que está en contravía de la educación superior pública en Colombia entonces creo que esa es una síntesis también de esta primera etapa y es como estas tres vocerías pueden cumplir un papel de engranaje de acompañamiento a esa discusión lógicamente pues con el aval de la universidad y por supuesto de sus actores principales estudiantes profesores académicos entonces vamos a abrir una ronda de intervenciones de aportes desde el público para poder hacer un intercambio entre todas y todos sobre los temas que quizás quieran profundizar o sobre las preguntas que también lanzan los panelistas en sus ideas y propuestas programáticas entonces vamos a abrir la ronda de intervenciones profesor Alejandro Álvarez para que haga su intervención claro que sí bueno muchísimas gracias gracias profe su intervención bueno mi nombre es Alejandro Álvarez soy profesor de la universidad pedagógica hace apenas 33 años ya se nota pero llevo más empecé aquí en el año 76 y se pueden ya hacer las cuentas bueno muchísimas gracias de verdad por estar acá nosotros si esperamos de verdad con el corazón y el alma que tengamos un gobierno progresista y que en este nuevo escenario el congreso por fin por fin la universidad pública pueda tener una oportunidad una nueva oportunidad en este país y si nos queremos comprometer con ustedes yo creo que debemos tomarle la la iniciativa la propuesta de vincularnos orgánicamente lo más orgánicamente posible a trabajar en serio pero desde ya no podemos esperar al 7 de agosto ni al ni al 20 de julio el 20 de julio cuando se instala el congreso y el 7 de agosto cuando se posesiona el nuevo presidente a sentarnos a hablar porque si tenemos muchas cosas pendientes y yo diría que en el campo de la educación estamos en una situación igual o peor que el de la salud porque tenemos que llegar a desestructurar el sistema y hacer una contrarreforma mejor o desmontar el sistema que hace 30 años se ha venido montando en la política educativa en Colombia en la educación preescolar básica y media y en la superior y eso no es fácil porque han venido tejiendo por la vía de decretos a veces ni siquiera por la vía de las leyes por la vía los decretos un sistema realmente perverso que tiene la educación pública literalmente en la ruina recuperar ese espacio no es fácil no es solamente un asunto de presupuesto que por supuesto es el primer punto de la agenda en la educación superior no me voy a referir sino a eso bueno en la educación preescolar básica y media se montó algo que llamaron el círculo virtuoso de la calidad y está tejido con una serie de normas que echó por el piso la ley 30 y no tuvieron que reformarla perdón la ley 115 y no tuvieron que reformarla y el círculo virtuoso de la calidad es que definieron los estándares nos pusieron a hablar de competencias es decir definieron qué es lo que tiene que saber nuestra gente segundo se inventaron todo lo de las pruebas estandarizadas para medir la calidad eso que ellos llaman calidad que lo reducen a unos estándares y a una medición de lo que ahora llaman aprendizaje y tercero formar maestros para que refuercen en el caso de la formación continuada o formación inicial para que enseñen lo que ellos definieron que había que saber eso no pasó democráticamente por una ley eso lo montaron a punta de decretos y en educación superior montaron una cosa que es el sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos que reformar y eso es otro tejido que han venido haciendo poco a poco y nos acaban de montar uno de los decretos más peligrosos y yo creo que en eso somos piloto en América Latina por encima de Chile con lo que se nos viene y es el control absoluto de los currículos y las mallas curriculares de la educación superior en Colombia por la vía de ponernos a medir la calidad y de lo cual dependerá la acreditación de los programas de una cosa que llaman resultados de aprendizaje es decir igual que en la educación básica ya en la educación superior nos van a decir a nosotros qué es lo que hay que saber nos van a medir si lo si lo hacemos bien y de eso va a depender si nos acreditan o no nuestros programas eso está montado y lo han ido afinando cada vez más de manera que sí tenemos una tarea urgente y agradecemos muchísimo la presencia de ustedes y estaremos ahí ojalá en una nueva oportunidad pensando cómo vamos a reconstruir el sistema público de educación en Colombia gracias muy bien tenemos la intervención de la compañera nos regalas tu nombre no conozco a todo el audito gracias ok buenas tardes ¿te escucha a todos y todas? sí Carmen Fonseca Cristian presidenta de ASPUPN y profesora del departamento de física bueno en primer lugar por supuesto agradecer la participación de los tres compañeros compañeras y compañero representantes a la cámara y valorar este espacio no tan importante que la universidad pues escuche de primera mano esas propuestas yo quiero dirigir mi intervención hacer un llamado como una invitación yo creo que todos pues quienes están aquí y en general los que van a llegar a esa vaca alternativa que afortunadamente no es pequeña hay interés y se entiende que la educación es un derecho fundamental y es una necesidad número uno pues de las reformas que necesitamos y el llamado es a que de verdad eso que planteó por ejemplo Alirio que de verdad se tenga en cuenta que es con el movimiento social y ahí quiero decir son los estudiantes y es la base son los profesores y profesoras y es la base son los trabajadores y trabajadoras y qué quiero decir con esto yo sé que eso a veces puede resultar chocante pero a mí me parece que es importante que seamos autocríticos como institución como maestros como maestras de lo que significa estoy completamente de acuerdo en que el problema fundamental es de financiación pero obviamente hay otros que no son menores y qué quiero decir el modelo como tal cómo hemos construido ese esquema incluso los intereses corrupción eso no le demos más vueltas corrupción que hay en las universidades eso cuenta mucho y eso se evidencia y de alguna manera somos creo que todos y todas de alguna manera responsables por acción o por omisión por permitirlo o porque nos callamos por miedo porque lo hay cuando hay denuncias viene la represión viene la persecución la estigmatización y eso se da en las universidades públicas entonces cuando digo ojalá se tenga en cuenta el momento social pongo en primer plano los estudiantes y hay que decirlo los compañeros y compañeras de estudiantes nos dan cátedra siempre ha sido así eso no ha cambiado y creo que eso no va a cambiar y está desde hace muchos años y ahorita pues un ejemplo pues Jennifer está aquí yo tengo que decir que hay cosas de lo que ha dicho y entiendo que es la propuesta de un movimiento de Sergio Fagardo no comparto pero respeto sin duda Jennifer viene de un liderazgo del movimiento estudiantil en el 2018 un movimiento significativo que ganó cosas importantes no fueron cosas menores que son cosas que no resuelven el problema de la educación o sea podían ser pañitos de agua tibia frente a esa necesidad grande del orden de 18 billones que decíamos que era la de histórica y se hablaba de cerca de 6 billones pero eran importantes y que quiero decir con eso esos recursos que no resolvían todo pero que eran importantes sirvieron para que algunas instituciones lo tuvieran en cuenta y hicieran reformas significativas y recordarán algunos aquí Jennifer sin duda recuerda el acuerdo firmado el 14 de diciembre del 2018 frente a los recursos que se ganaron para la base presupuestal que ganaron nuestros chicos hay que decirlo porque estuvimos ahí acompañando los maestros y maestras pero fueron ellos y ellas sin duda los que estuvieron ahí desde un comienzo y ahí decía claramente unas urgencias de la universidad y era problema laboral formalización laboral docente y problema de bienestar y por qué quiero decir resalto eso pues todos dirán obvio ¿por qué lo repite? porque muy pocas universidades algunas sí lo hicieron hay que decirlo y hay que resaltarlo pero la gran mayoría no se trata de nombrar una u otra la gran mayoría no o sea de formalización ni un día de aumento de vinculación ¿por qué menciono esto? se habla de la calidad pero tengamos en cuenta que la universidad pública en Colombia el 80% de los maestros y maestras están vinculados en situaciones de precarización es decir están vinculados por pedidos académicos que depende de la institución algunos los vinculan 16 semanas o sea 32 semanas al año a los otros 18 aquí ya llegamos ahorita a mucha pelea a 21 semanas no para todos hay que decirlo pero eso significa todos modos tres meses o más cuatro para unos sin vinculación ¿y eso qué significa? pues no tener salario no tener seguridad social nuestros hijos que es que lo que yo pongo el grito me parece una barbaridad los hijos nuestros o sea se está violando ese derecho a la igualdad no tienen derecho a la seguridad social y entonces resalto que con esos recursos que no eran del otro mundo pero si eran significativos algunas instituciones bueno muchísimas no pero la UPTC la UNICEF de los llanos la de Matalena la de Nariño la de César no mentira la de César la de Matalena procedieron a mejorar esas condiciones vinculaciones por 11 meses ¿sí? que es lo que se podía porque obviamente no hay recursos es cierto para decir es que todo el mundo va a ser de planta no hay pero eso implica decisiones políticas y también hay que hablar de corrupción y no estoy señalando a una institución pero hay que hablarlo porque conviene tener plantas paralelas conviene que un rector o un jefe pues puede decir si te portas mal no te contrato entonces si eres de contrato lo puedo hacer si eres de planta no y eso pasa en las universidades públicas en Colombia ahora en términos de bienestar yo quiero resaltarlo y perdonen que me extienda con eso eso que para todos se asocia a tener restaurante tener salud mire antes de la pandemia lo vimos aquí después de ganar esos recursos una de las medidas aquí fue mejorar sustancialmente creo que el GOAE se llamaba yo era nueva en ese momento pero bueno concretamente el servicio de psicología y por qué lo nombro en la pandemia salió a relucir tuvimos suicidios aquí en nuestra universidad y sé que no es la única y tuvimos muchos intentos de suicidio y lo doloroso porque tengo estudiantes es que cuentan claro se pide la cita y pues para conseguir la cita a los tres meses y estamos hablando de casos de intentos de suicidio y luego pues esperar porque ya cambian la psicóloga porque también son precarizados tres psicólogos pues para 10.000 estudiantes creo que es apenas natural que eso entonces lo pongo el dedo en la llaga porque es una cosa que no solo vimos aquí entonces cuando se habla de financiación es importante decir las cosas concretas claro que hablar de ampliación de cobertura es necesario pero cobertura en estas condiciones no se resuelve y también lo quiero decir no se resuelve con matrícula cero y por eso hemos sido tan críticos con eso porque matrícula cero además hay que decirlo surgió de nuestros chicos nuestras chicas aquí en la pandemia recuerden aquí en esta universidad una toma universitaria los chicos y la primera respuesta de la administración es que no se podía y lo entiendo pues porque recursos no había en marzo hubo un escrito de planeación no es que no se puede frente a una petición de un profesor ¿cómo se les ocurre que matrícula cero no se puede? luego de la otra toma la de Antioquia pues obvio que se pudo pero se pudo con un alto costo para las universidades y entonces el gobierno lo asume y aparece mucha gente piensa que ya está resuelto es matrícula cero matrícula cero significa que uno de nuestros estudiantes cuya matrícula vale 100.000 200.000 30.000 pesos que los tenemos eso da al gobierno y ustedes creen que con eso se financia obvio que no entonces ¿quién pone el resto? pues las instituciones o sea están desangrando las instituciones por eso es que digo Jennifer con todo respeto que no comparto sé que tú has defendido la universidad pública pero esa de que pronto es que no se puede la educación superior libre gratuita de calidad o sea es que es un derecho y cuando se ha hablado y hay que nombrarlo en el pacto histórico se ha dicho sí es que se requiere una reforma y claro eso asusta una reforma tributaria y se ha dicho hay que acabar las exenciones las exenciones a las grandes empresas a los bancos hay recursos no va a haber recursos de sobra para que todo eso no inundemos pues acá en recursos no eso no es así pero si se requiere una voluntad para decir eso es un derecho y insisto cuando digo son con los jóvenes no podemos pasar por alto que acabamos ahorita esta semana cumplimos el aniversario del 28A el paro y que enseñanza nos dejan nuestros chicos uno los estudiantes pero la gran mayoría que no son estudiantes porque tristemente no tienen nada esos que llamamos despectivamente los ninis fueron los que salieron a la calle y algunos dejaron su vida y eso no se nos puede olvidar sus cuerpos sus ojos ellos que se dieron cuenta que es que si tienen derechos si hay recursos solo que se los roban estuvieron dispuestos y dieron la vida como para que nosotros sigamos mirando no mira es que no se puede no eso es una cosa fundamental que hay que garantizar y hay que ir con ellos con los jóvenes y repito maestros maestras trabajadores y por qué insisto en eso porque yo si quiero decir una cosa de parte el SUE por supuesto hay de todo uno no puede meter en la cama todo el mundo seguramente hay rectores comprometidos con cambios otros no tanto pero si hay discursos que suenan muy bien pongo un ejemplo de ASPU la negociación de este año bueno el año pasado en agosto hubo varias conclusiones sobre la reforma del artículo 86 87 ha habido 10 mil cosas no solo el movimiento 2018 sino que seguimos hablando de eso y un acuerdo fueron las mesas de trabajo con el gobierno ASPU y el SUE y qué pasó pues obviamente el gobierno que le iba a interesar y ahora menos está ocupado porque es jefe de campaña pues está ocupado no tiene tiempo ni le interesa obviamente no va a pasar nada y mientras no haya presión en la calle pues no no va a pasar nada entonces en ese sentido es que insisto si es con estos jóvenes si es con los trabajadores porque en el SUE una buena parte aparece el discurso y ya no nos digan mentiras retores ya imaginándose ayudando ahí porque de pronto se unían de ministros de asesores pero en la práctica no han cumplido esos acuerdos en la práctica han perseguido igual nosotros nos quedamos que el centro democrático estigmatiza a FECODE yo creo que aquí podemos decirlo abiertamente es una barbaridad pero eso también pasa con todos los sindicatos sindicatos de trabajadores sindicatos de profesores yo creo que sería absurdo olvidarnos que es por FECODE y las luchas históricas de FECODE que los maestros tienen lo que tienen que no es nada del otro mundo un servicio médico perverso es lo que tienen pero lo poco que tienen no ha sido gratis no ha sido gratis no ha sido un decreto han sido las luchas en la calle pero el gobierno y en general el estatus quo estigmatiza y en el caso nuestro tengo que decirlo en ASPO pues por supuesto no solamente el gobierno son las administraciones que señalan persiguen y es efectivo porque qué mejor que decir alguien que lleva tantos años se afilia lo echamos eso genera eso funciona acunde miedo entonces en ese sentido bienvenidos todos y todas aquí sí lo he dicho y lo repito por supuesto que aquí nadie sobra yo sí creo por supuesto escuchando las propuestas del pato histórico uno sueña que se hagan realidad pero al margen de quien sea es que no se van a hacer gratis no se van a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo la oposición va a ser brutal y tendríamos que estar todos y todas en la calle pero también tener en cuenta que nuestros jóvenes son independientes y no basta con que gane que de pronto soñamos que gane para decir ya todos estamos tranquilos nos quedamos quietos no los jóvenes van a estar ahí exigiendo y velando porque se les respeten sus derechos porque esa es la esperanza y es lo mínimo a lo que esperan no repito el costo ha sido alto han puesto su vida han puesto sus cuerpos y en ese sentido pues bienvenido que todos en las universidades distintas universidades trabajemos por ese tipo de propuestas por construir y que allá quienes están en el congreso y van a estar en los diferentes cargos pues tengan en cuenta que ese cordón umbilical tiene que ser con la gente y por supuesto eso no excluye los doctores los académicos yo voy a recordar algo sin nombrar la persona porque no se trata aquí de generar hacer bullying pero ahí ahí esa me parece a mí que no me gusta de parte de nosotros a veces como ese no querer reconocernos como trabajadores entonces somos académicos somos intelectuales no nos mezclen con los trabajadores porque eso alguien alguna vez en una asamblea aquí en el movimiento en el paro 2019 dijo dijo públicamente como es que lo de las asambleas para los indios para los indígenas compañeros muy valiosos pero nosotros somos académicos intelectuales tenemos otras formas de comunicar uno dice pues sí sorprendente tristemente sorprendente porque si partimos de eso me parece que es una forma de reproducir la exclusión y por eso es que hago el llamado a ustedes y se espera que desde el gobierno el que llegue pues se tenga en cuenta que de verdad los aportes grandes tienen que ser con el movimiento social estudiantes maestros trabajadores y todos de la mano porque aquí nadie sobra pero obviamente también teniendo en cuenta que si los intereses personales tienen que pasar a segundo plano o si no pasa lo que ha pasado históricamente o sea la pelea por intereses termina empantanando todo entonces la invitación también para nosotros a ser autocríticos y a ustedes a tener en cuenta que ante todo el movimiento social la base era eso gracias gracias bueno entonces yo creo que con estas intervenciones vamos teniendo un contexto general para que nuestros panelistas nos puedan dar como una mirada general entonces vamos a empezar con la compañera Jennifer nuevamente o el mismo orden o quieren cambiar entonces Jennifer bueno muchas gracias por las dos intervenciones que tuvimos hoy muy ricas ambas primero sobre el tema de calidad yo estoy absolutamente de acuerdo no solamente el sistema de aseguramiento de calidad en materia de educación superior sino también la propuesta que existe hoy de homologación de diferentes conocimientos y de establecimiento de un sistema nacional de educación terciaria que es el mecanismo que han utilizado y el marco nacional de cualificaciones para desconocer digamos las diferencias en los niveles de educación en cada una de sus etapas que al final pues termina siendo muy mediocre porque lo que hemos visto es que en la educación básica han empezado a introducir un montón de elementos de educación superior sin que se agoten los elementos a profundidad de educación básica y media y al final entonces tenemos estudiantes en la educación superior que no han tenido acceso a todos los temas de contenidos de la educación básica y media por un afán de graduarnos de 11 con 15 mil técnicos y tecnologías cuando de fondo ni siquiera estamos satisfaciendo las necesidades urgentes de ese nivel de educación yo estoy súper de acuerdo no alcanzamos a hablar de educación básica y media pero yo creo que aquí podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer una reforma al sistema general de participaciones que sin duda alguna sin eso no vamos a poder garantizar educación básica y media de calidad y con todas las condiciones que las profes y los profes han pedido en FECODE yo suscribo esa intervención quisiera hacer unos aportes quizá si me hice entender que la educación no puede ser un derecho fundamental pública y gratuita pues no estaría acá si no creyera eso no estaría ni hubiera sido candidata al congreso ni hubiera hecho parte del movimiento estudiantil si creyera que es imposible garantizar que la educación sea un derecho fundamental lo que yo estoy planteando acá o lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una ruta en ese sentido porque porque a mi parecer no basta con redistribuir la riqueza que existe hoy en Colombia para garantizar derechos universales como los que estamos luchando no solo en el movimiento por la educación como un derecho fundamental sino en todos los sectores estamos hablando de que si queremos que la salud la educación el conocimiento el arte la cultura sean derechos fundamentales nada más la deuda histórica con las universidades públicas es de 18 billones de pesos no basta una reforma tributaria obvio que nos toca hacerla suscribo eso completamente hay una propuesta súper progresiva muy interesante que han hecho varios observatorios fiscales que se trata precisamente de desmontar exenciones tributarias no justificadas de enfocar los impuestos no en el 50% más rico porque tenemos una sociedad muy empobrecida la gente que está en el 70% más rica sigue ganando cuatro salarios mínimos o sea la gran riqueza sigue concentrada y acumulada en el 1% en el 0.1% y en el 0.001% de la población es ahí en donde nosotros tenemos que enfocar porque así es como Carrasquilla decía ¿se acuerdan? no, es que esto es súper progresivo porque graba del decir 5 para arriba o sea si ustedes cogen y distribuyen toda la sociedad colombiana de a 10% el 10% más pobre el segundo 10% más pobre y así hasta completar el 100% ellos decían nuestra reforma súper progresiva porque solamente afecta al 50% más rico pero en ese 50% está la gente que gana tres salarios mínimos y en cambio a los súper súper ricos del 1% a Sarmiento Angulo y a los grandes capitales extranjeros siguen aprobándoles exenciones tributarias como la de la reforma tributaria del 2019 en donde dejaron de cobrarles 9 billones de pesos un platal pero aún así 9 billones de pesos sólo la mitad de lo que le deben a las universidades públicas sin ni siquiera hablar de aumentar cobertura de crear nuevas universidades públicas o de la red pública hospitalaria ni nada del resto de derechos universales yo creo que además del debate redistributivo que yo suscribo y que creo que hay que dar hay que dar un debate sobre la creación sobre la falta de creación de riqueza en nuestro país es verdad que se han venido quebrando los principales sectores productivos que hemos tenido no sólo en las ciudades sino en el campo o no tuvimos que ver a los productores de papa casi regalando los bultos de papa en pandemia en los peajes porque estábamos importando papa de Bélgica cuando nosotros producimos papa aquí en Usme en Usme ni siquiera nos toca irnos de Bogotá o no han quebrado por ejemplo mi mamá y yo íbamos a comprar ropa cuando yo era niña a los puntos de fábrica todos esos puntos de fábrica en Santander quebrados leche de Santander quebrados y si no tenemos industria y aparato productivo ¿quién va a pagar los impuestos? ¿quién va a pagar los impuestos para que nosotros realmente podamos garantizar derechos universales? entonces yo no alcancé a abordar eso en mi intervención porque pues me enfoqué en el tema de educación superior pero por eso es que nosotros hacemos un planteamiento de industrializar nuestro país de desarrollar nuestro aparato productivo acorde a las necesidades que tenemos pero es que si no ocurre entonces vamos a seguir teniendo un país con un PIB per cápita con un producto interno bruto per cápita que sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de nuestra población por eso insistimos en la campaña y esto ya es algo particular de dignidad tal vez no recoge todo el espíritu de la coalición Centro Esperanza pero creo que si es algo que me parece importante señalar desde mi proyecto político y es la necesidad de tener una política comercial soberana renegociar los tratados de libre comercio no puede seguir siendo la ley del embudo que es lo ancho para las grandes potencias y lo angosto para los países como Colombia este debate hoy lo está planteando Chile lo planteó México seguimos firmando tratados en los que Estados Unidos los prohíbe hacer a nosotros todo lo que ellos hicieron para tener un aparato productivo desarrollado siguen subsidiando ellos sus campesinos y sus productores agropecuarios y a nosotros nos lo prohíben y entonces ¿cómo vamos a desarrollar la riqueza que necesitamos? ¿para qué? pues para financiar este tipo de derechos que estamos pidiendo hoy eso es un camino largo que yo creo que toca recorrer y yo creo que no sé tal vez en esto podamos coincidir esto es un camino que empieza ahora que yo tengo la esperanza de que empiece con un gobierno alternativo pero pues nos va a tomar chicos, chicas profes décadas lo decía el profe el profe lo decía han hecho un montón de nudos han tejido un montón de un sistema de un modelo durante tantas décadas que desamarrarlo sí lo vamos a tener que hacer durante varias décadas y bueno eso es lo que yo quería plantear sobre el debate macro de modelo económico de modelo político sobre el acuerdo del 2018 yo sí creo que fue un triunfo histórico porque la orientación a nivel internacional ha sido no darle un peso más a la educación pública congelársela hasta los tuétanos quebrarla y en ese momento ganamos ganamos 17.7% por encima de la inflación de la base presupuestal y además que vaya a la base presupuestal o sea así gane FICO que ojalá no ocurra no podrían recortarle nunca los recursos que ganamos en ese paro de la educación pública porque fue un triunfo del movimiento estudiantil y profesoral yo sé que hay debates en que se invirtió esa plata no alcanzamos a abordarlo porque no hay democracia universitaria porque no se recogen los resultados de las consultas hacen consultas para mejor dicho debería ser elección directa y no consultas lo que acabó de pasar en la distrital es que se robaron 12 mil millones de pesos del IDEXUD es porque siguen imponiendo rectores y directivas que lo que termina pasando es que se deben a los poderes externos de la universidad y no a sus comunidades universitarias y eso es un asunto absolutamente de voluntad política no requiere un peso que se recogen y que se reconozcan los resultados de las elecciones matrícula cero Duque solamente entregó el 12% de lo que valía la matrícula cero el resto de los recursos sencillamente lo dejaron de recibir las universidades públicas es que si aquí sacan un decreto mañana diciendo matrícula cero mejor dicho ninguna universidad pública cobra matrícula pero eso no va acompañado de que el gobierno aumente la base presupuestal de las universidades pues son las universidades a las que les deja de llegar esa platica y entonces cuando tenemos que garantizar almuerzo para nuestros estudiantes bienestar universitario básico pues no tenemos como hacerlo por eso es que ha sido una política demagógica de Duque presentar la matrícula cero como si hubiera sido el gran avance cuando la verdad ni siquiera fue lo que exigimos desde el movimiento estudiantil porque además no se cubre la totalidad de los estudiantes de las universidades públicas sino la refocalización de la focalizadera o sea el pobre recontra repobre y se desconoce que la verdad la mayoría de los estudiantes todos los estudiantes requerimos ese derecho y por último lo de la universidad popular del Cesar y la corrupción para mí eso es un efecto del hecho de que no tengamos gobiernos universitarios y autonomía democrática y autonomía a la hora de definir nuestras directivas ha sido una lucha histórica pero que yo creo que hay que seguir planteando eso es lo que yo diría y yo cierro diciendo que en el Congreso y esa es mi visión sobre para qué sirve ir a las elecciones digamos no se logra nada si de allí no salimos con un movimiento social fortalecido independientemente de quien gane si bien yo digamos hago parte de una campaña presidencial el movimiento social a mi parecer debe ser un movimiento independiente que esté listo para salir a las calles para en el caso de que cumplan o en el caso de que incumplan y aunque tengamos un gobierno alternativo que fue lo primero que hicieron cuando Ecuador propuso por ejemplo fortalecer las universidades públicas de una vez el capital financiero internacional o sea las calificadoras de riesgo a rajar a Ecuador eso que implica que tiene que pagar más intereses en la deuda externa que tiene ese país o sea empiezan a asfixiar a las naciones que toman decisiones democráticas y los únicos que son capaces de resistir a eso es el movimiento social y el pueblo en la calle o sea eso no es solamente un tema de presidencia y por eso es que creo que hay que fortalecer el movimiento social y en ese sentido pues todo lo que podamos hacer desde la curul de la cámara pues ahí estaremos en esa tarea porque es en donde realmente está pues la fuerza y solo son los pueblos cuando deciden cambiar a sus dirigentes y los modelos económicos los únicos que lo pueden ganar porque de otra forma pues no creo que esta transformación que estamos planteando se pueda lograr solo desde las elecciones sino que requiere un movimiento social fuerte en ese sentido muy bien compañera Tamara escuchamos los aportes que tengas no enciende hola ahora sí wow suena duro bueno yo yo primero pues quiero felicitar los aportes que nos hacen los profesores siempre he considerado que que la construcción de conocimiento y en eso pues me estoy especializando la construcción de conocimiento es colectiva el aprendizaje colectivo hace que los procesos avancen cualitativamente si la la el y el avance en el proceso social que nosotros requerimos en este momento en este país pues tiene que ser el resultado de la suma de todas las fuerzas y de todos los aprendizajes colectivos que venimos haciendo desde todos los sectores bueno yo creo que acá nos hace falta fortalecer la idea de de la apuesta que tenemos que hacer pues desde el gobierno y desde las legislaturas y desde la apuesta social también en el fortalecimiento de la red de universidades la nosotros cuando hablamos de universidad pública a veces nos concentramos en pensar en las universidades y en el y en la cobertura que se puede hacer territorial en las grandes capitales o en las capitales medias pero no entendemos lo que significa en el proceso que requerimos de disminución de brecha de la desigualdad la importancia que tiene la universidad pública la universidad tecnológica y la universidad técnica en en los en las regiones y en la periferia porque en este proceso que nosotros estamos de reconocimiento de las poblaciones de las poblaciones que no han sido reconocidas que han sido invisibilizadas históricamente pues el que la sociedad se pueda educar el que podamos construir una sociedad de conocimiento y de democracia nos garantiza lo que veníamos hablando de la sostenibilidad de un proceso de transformación entonces el fortalecimiento de la universidad pública de la red la creación también de nuevas facultades pero también la creación de nuevas sedes y de nuevas universidades pues tiene que ser garantía de que la sociedad en su conjunto eleve su capacidad social, cultural y de conocimiento y en esa medida la brecha la brecha de desigualdad que nosotros podemos atacar desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la seguridad humana desde el punto de vista desde la educación y desde la seguridad del saber y desde la democratización del saber se ataca desde la base nosotros estamos hablando de un programa de gobierno que se fundamenta en seis ejes principales un eje transversal y que es al que yo le apuesto al que en el que los resultados los vamos a poder identificar de una manera más concreta y más tangible y es el reconocimiento de que el cambio y así se llama es con las mujeres el reconocimiento la reivindicación del rol que cumple la mujer el papel que cumple en la construcción de sociedad y en la construcción del Estado social de derechos es fundamental y para esto la transversalización en todas las políticas y en toda la representación de los derechos fundamentales en todas las políticas tanto en la salud tanto en el empleo en la activación económica nosotros necesitamos que el papel de la educación pues sea garante de que esto sea fundamental inclusive para la activación económica a la que nosotros hacemos referencia hacemos referencia de la garantía del empleo la garantía de la activación económica en el agro la garantía de la formalización de la economía popular y solidaria y para eso se necesita una democratización del saber pues muy imperiosa muy importante y profunda porque sin la democratización del saber sin la democratización de la conectividad de la oportunidad de la conectividad pues la población no va a garantizar su oportunidad de aprender para poder proyectarse en el modelo económico también de desarrollo pero también de desarrollo social nosotros hemos pasado por tres décadas de profundización de un modelo de desarrollo económico puramente económico en el que se ha desajustado toda la composición social incluso familiar porque todas las familias tienen que salir a producir y a sacar pues el presupuesto para sobrevivir con el ascenso social que nos genera una sociedad de conocimiento a mediano a corto y a largo plazo pues se garantizarán que los derechos fundamentales no sean solamente producto de políticas públicas económicas sino que la sociedad misma vaya produciendo y prolificando este ascenso cultural y este ascenso social entonces a mí me parece que es fundamental esto y en el tema del fortalecimiento a la investigación la ciencia y la tecnología esta es una pelea que siempre hemos dado y dentro de la universidad la hemos dado porque en los presupuestos universitarios a veces pues el presupuesto a ese rubro casi siempre es limitado pues porque primero tiene que hacerse como en todos los otros rubros pues salir adelante con los presupuestos mediáticos y creemos que la construcción de una sociedad de conocimiento garantiza también la soberanía y la soberanía se requiere de un capital de un capital académico importante y nosotros estamos en deuda con esto nuestros cerebros dicen hay una fuga de cerebros porque muchas personas que no tienen la condición ni la capacidad de investigar acá no tienen la condición ni la capacidad de incidir en el desarrollo tecnológico y científico pues tenemos que hacerlo y tenemos que garantizarlo y eso requiere financiación y por eso yo hago mi énfasis en la presentación de la composición financiera de estas reformas porque si nosotros no recuperamos financieramente el capital para invertir en las políticas sociales pues no vamos a vamos a ser demagogos al decir que vamos a tener reformas estructurales para garantizar la educación universal de calidad y de matrícula cero y la matrícula cero de alguna manera si nosotros garantizamos que no desfinancia la universidad si es una posibilidad importante para que toda la población para que sea universal para que la población de Bogotá pero la población de estrato uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis tenga la oportunidad de entrar a la universidad y a una universidad de calidad pero sin desfinanciar el presupuesto universitario eso sucede en la educación pública básica en la que los el sistema educativo tiene que financiar y a pesar de que los estudiantes nosotros sabemos cuánto cuesta un estudiante para una universidad sea que lo pague el estudiante o lo paga el estado pero tiene no se desfinancia el sistema educativo sino se garantiza que no se desfinancie la canasta básica familiar entonces yo quiero hacer énfasis en la importancia de que fortalezcamos la idea de que las redes universitarias tienen que fortalecerse el financiamiento de la dignificación del magisterio tiene que fortalecerse tanto en la educación básica como en la educación universitaria porque de eso depende e incluso en particular de las formadores de docentes de eso depende que la trayectoria y la proyección de nuestras políticas educativas y de nuestras políticas de transformación pues se garantice pues todo lo demás creo que nos contenemos mucho también con las propuestas de Jennifer y creo que vamos a ser pues un equipo importante en la defensa de la educación pública superior universitaria en el Congreso de la República seguramente en esto no vamos a tener ningún tipo de contradicción Bueno muchas gracias pues agradecer al profesor Alejandro Álvarez también a la profesora de ASPO que se me olvidó tu nombre ahorita Carmen perdón y pues yo creo que lo que se haga y lo que hagamos en el Congreso y en el Gobierno pues va a tener que ver mucho con el diálogo político el diálogo social para tratar de llegar a las mejores políticas públicas y vamos a hacer un plan de desarrollo habrá que mirar cómo cómo introducimos estos temas de la educación superior pública y cómo los agenciamos y habrá que mirar también cómo le hacemos caja a toda la política social del programa de gobierno porque pues nos van a entregar un estado arruinado nos van a entregar una deuda pública que puede estar por el orden de los 360 billones de pesos que hay que abonar en estos cuatro años de gobierno es decir más o menos lo de un año de presupuesto de los cuatro años se va a gastar solamente en servicio a la deuda y en muchos temas habrá que mirar si hay algún plan ahí con algunos expertos de cómo hacerle caja a esa política que se está planteando va a ser un proceso progresivo y obviamente habrá que mirar cómo lo hacemos yo no sé si vamos a tener que posponer pago de deuda renegociar deuda vamos a tener que mirar si realmente fusionamos el sistema pensional para equilibrar el sistema público y privado y los fondos de las pensiones bueno son muchos temas el tema de eliminar las extensiones tributarias de las grandes empresas bueno uno tendrá que sumar cada una de esas cosas son billones de pesos que hay que sumar y que hay que tratar de agenciar para poder en las leyes de presupuesto realmente darle más recursos a los temas ambientales a los temas de educación de salud bueno de generación de empleo bueno los temas de paz son muchos temas yo noto que temas que he trabajado en mi mundo laboral todo el tema de derechos humanos en las universidades públicas por los casos que atendí de profesores asesinados estudiantes la estigmatización hacia las universidades por parte de los organismos de inteligencia bueno muchos de esos temas que también hay que hay que trabajarlos porque ha habido una matriz mediática para destruir también el pensamiento toda la inteligencia encarcelar matar desaparecer la toma que se hizo de los paramilitares de las universidades hasta el gobierno el co-gobierno de Jorge 40 en la Universidad Popular del Cesar bueno tantas cosas que pues que también tienen que ver con esa historia de derechos humanos en las universidades por supuesto los temas de bienestar universitario todo lo que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente y todo lo que hay ahí detrás pues son muchos temas yo creo que todo esto hay que mirarlo de manera integral de manera mirar por donde empezamos a hacer las propuestas yo creo que la idea de un primer gobierno de una serie de gobiernos de cambio pues es demostrar resultados mínimos en el primer gobierno que permitan generar la confianza de que si es posible hacer algunos cambios y algunos avances y sin duda en el tema de educación a todos los niveles pues hay un compromiso no solamente de Gustavo y de Francia como candidatos a la presidencia y vicepresidencia sino también de todas las bancadas alternativas que llegamos al Congreso y que pues hemos defendido históricamente la educación pública en todos los niveles entonces es un escenario insisto de oportunidad donde hay que poner pues en la mesa las propuestas muchas gracias bravo vivan los gobiernos alternativos bueno muy bien pues esto ha sido como el el abrebocas de esta discusión creo que queda el enlace para continuar con ustedes tres las vocerías con a partir de también del acompañamiento de de la institución esta discusión programática de política pública y también ya están en transmisión el debate que está paralelos ya se viene realizando están transmitiendo a través de en el auditorio principal pero igual pues hasta aquí iría nuestro acompañamiento y pues les agradecemos mucho gracias también al vicerrector a toda la universidad muchas gracias 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 gracias